Roberto Centeno, buenas noches, maestro, ¿cómo estás? Buenas noches, no tan bien como tú, pero en fin, vamos. Oye, oye, que te leo, te leo, lo que pasa es que hay veces, pero como somos muy amigos, de verdad, y la gente esto ya lo sabe, nos podemos escribir incluso a las 4 de la mañana si es necesario y no pasa nada. Te leo, lo que pasa es que, coño, me coges a unas horas que no siempre te puedo contestar, pero anoche te leí, te leí por la tarde, me parece. Sé que tienes muy buena información y sé que has tenido, los periodistas antes decíamos, acceso directo, vamos a decirlo así, al entorno más próximo de Ramón Tabámez, o no sé si al propio Ramón Tabámez, y que tienes datos. Cuéntame, Roberto. Bueno, vamos a ver, yo no he oído muy bien lo que ha dicho Espinosa de los Monteros. Nada, te lo digo yo, simplemente que el jueves, es decir, pasado mañana, ante el lío que se está generando, van a comparecer en rueda de prensa, entiendo que en sede parlamentaria, el propio señor Tabámez y el propio Santiago Abascal, y se van a someter a todas las dudas y a todas las preguntas que haya. Bueno, pues eso no lo sabía, me parece muy bien, me parece excelente. Pensaba que tenía que ver con una noticia que ha publicado el mundo, diciendo que a lo mejor no había moción de censura, lo cual es una gilipollez como la Copa de un Pino, pero me parece bien que hagan esto. Por otro lado, en lo que se refiere al contenido, yo he tenido mis dudas, pero precisamente en este momento estoy bastante, bastante, bastante satisfecho. No tengo la seguridad de lo que vaya a acabar diciendo Ramón al final, y si al final le da una patada al cubo de la leche, pues la hemos jodido. Pero lo que sí te puedo decir es que tiene una serie de datos absolutamente contundentes, que hace falta ver cómo los va a utilizar. Pero para aquellos antipresentación de Tabámez, que dicen que esto es un teatrillo, pues les digo lo mismo, ¿qué cojones es un teatrillo? Vamos a ver, es un teatrillo el hacer un pliego de cargos a este canalla que nos está llevando a la ruina y a la suspensión de pagos, que nos ha empobrecido más que ningún otro país del mundo desarrollado según la OCDE, que nos ha llevado al mayor nivel de endeudamiento, que nos ha llevado al mayor nivel de desigualdad social. Y que está encantado con la moción de censura. Coño, claro que estoy encantado. No, no, Pedro Sánchez, digo. Vamos a ver, perdona, no es que esté encantado. Mira, te lo voy a decir más claro, ¿eh? Como supongo... No me lo distraigáis, que además yo lo... No, 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 pero perdona, lo que te lo contesto muy rápido. Venga, venga. Estoy contestando a aquellos que piensan que es un teatrillo. O sea, los que piensan que es un teatrillo, piensan, ¿eh? Están pensando que el que se le haga un pliego de cargos a este canalla, contando la verdad de lo que hay, y se dé una solución para que España pueda resolver sus problemas económicos y de deuda, es una gilipolle. Bueno, pues a esos tíos, ¿eh? Y pues ahí debe haber alguno, ¿eh? Que me expliquen, ¿qué? Que me expliquen cómo coño piensan conseguir eso, ¿eh? Que me lo expliquen, vamos a ver, que me lo expliquen. O otros que dicen, no, es que si quería intervenir, pues que cree un propio partido. Bueno, a estos ya ni les contesto, ¿eh? Porque vamos, me parece una gilipollez total. Pero bien, a lo que voy. El de las cosas que va, que sé, que va a decir... Contenido, contenido del discurso que debería ser lo mollar, Roberto. Y ya hemos hablado en alguna otra ocasión de eso. Yo creo, creo que el contenido va a ser... Desde la parte política yo me fijaría en un ataque directo y total y absoluto contra el sistema electoral. Vale, eso me parece bien. El sistema electoral, el sistema electoral es un sistema que le explica muy bien, en el cual los enemigos de España, los separatistas, tienen una cuota de poder absolutamente desproporcionada. Por ejemplo, por ejemplo, los señores de Más Madrid sacaron en las últimas elecciones 575.000 votos, ¿eh? Sacaron tres escaños. Los señores de Jumpercat tuvieron 500.000, 75.000 menos. Sacaron ocho escaños. Esta panda de traidores. Los traidores del PNV, con 300.000 votos, tienen seis escaños. Bueno, de coña marinera. Bien, esta es una de las cosas que, como ves, es un puro teatrillo, porque esto es una gilipolle. No merece la pena que la gente se entere de esto. Bien, segunda cosa. Bueno, la OCDE ha publicado en febrero, ha publicado en febrero, una, una, bueno, digamos, la última publicación de la OCDE sobre la situación económica. No, pero si está bien, si son datos y la gente se tiene que traer eso. Por eso digo yo que tiene que dar caña. Vamos a ver, la OCDE son 34 países, pero analiza 50. Es decir, 34 que son y que no son, pero que son muy importantes. Bien, bueno, pues ahí hay una serie de datos absolutamente acojonantes, que yo no se los he oído contar a la gente de Génova por ninguna parte. Por ejemplo, que España es el país de los 40 que más ha empobrecido a las familias, un 7,8%. Y en relación con la media, que ha crecido un 1,8%, las familias españolas han empobrecido un 10%, las que más de todo el mundo ha desarrollado. Puro teatrillo, una gilipollez, que esto no le interesa a nadie. ¿A quién le va a interesar eso? Bien, otra cosa. Mayor paro del mundo desarrollado. Dos veces y media más que la OCDE y tres veces y media más el paro juvenil. Tres veces y media más. Desigualdad. Bueno, la desigualdad, hay un montón de cifras en las que no voy a entrar, pero la mayor desigualdad, en este caso las cifras son de la Unión Europea, la mayor desigualdad de Europa, por un lado. Mayor incremento de la deuda. Mayor incremento de la deuda. ¿Y qué más cosas me estoy dejando por ahí? Bueno, pues un montón de cosas más o menos como esta. Pero lo más importante, que aquí yo no estoy 100% seguro si lo va a explicar o si no lo va a explicar. Si no lo va a explicar, perderá una ocasión histórica de hacerlo. Hay un tema que yo he puesto algunas cosas, aunque no es mío, porque esto lo ha escrito un ingeniero de caminos, Luis del Rivero, que es uno de los mejores empresarios que ha habido en este país. Presidente que lo fue de Sacir. De Sacir, bien. Bueno, el tema este es el tema de sostenibilidad energética y alimentaria. Bueno, es una propuesta revolucionaria. Mira que yo llevo trabajando toda mi vida en el mundo de la energía y esto no se me había ocurrido. Bien, la propuesta que hace permite garantizar la sostenibilidad energética y alimentaria y ahorrar a España 100.000 millones de euros. No voy a entrar en el detalle si Ramón lo explicará y lo explicará bien y si no lo explica, pues qué le vamos a hacer. Esos papeles entiendo que se los habéis pasado al maestro Tamames, al mejor economista vivo que nos queda. Y entonces, como me queda un minuto, porque el negocio de continuidad me pega el tajo y ya después de ayer y de otros días, pues que a lo mejor me he pasado dos minutos de tiempo, son inflexibles. Entonces, ¿tienes un minuto para decirme, tienes esperanzas en que aborde todas esas cuestiones, Ramón Tamames, los que habéis tenido que sois unos cuantos, tú básicamente, que le conoces bien desde hace décadas, de que lo va a poner todo encima de la mesa, es decir, en la tribuna de oradores del Congreso? Pues mira, desgraciadamente a eso te tengo que decir que no lo sé. Vaya. Rezaré, rezaré, aunque yo no tengo mucha influencia por ahí arriba, pero... Pues ya somos dos. Rezaré, rezaré porque así sea, pero, en fin, ojalá sea así, porque si no, de verdad, será una oportunidad histórica de haber, primero, explicado lo que es este gobierno de canallas que está llevando a la quiebra a este país y nos ha arruinado a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años y, sobre todo, el tema de la sostenibilidad económica y alimentaria, que permitiría recuperar la renta que han perdido las familias, permitiría repagar la deuda y permitiría realizar inversiones a partir de ahí. Eso es la pera. Y eso no es obra mía, eso es el Luis del Rivero, que es una idea absolutamente genial. Quizando los cantanos que ya tenemos y la energía fotovoltaica, que es la más barata de todas, porque ahora mismo vale 30 euros por megavatio hora. Eso sí. Yo me he puesto placas fotovoltaicas en el tejado y no pago un euro de electricidad. Y antes pagaba hasta... Bueno, sí, tengo que pagar por estar enganchado. Hombre, algo pagarás, no me fastidies. Oye, Roberto... Aunque sí, tienes que pagar la cuota de potencia y tienes que pagar algunas otras cosas. ¿Sabes lo que me parece a mí? Que si hemos esperado tantos meses, a favor, en contra, medio pensionista, yo creo que porque esperemos una semana más exactamente, que es lo que queda, pues no se nos va a consumir ya la vida ni la paciencia. Hablaremos tú y yo antes, porque tú y yo hablamos todos los días. Pero, bueno, pues vamos a ver si eso es así. Sí, confiemos. Yo te confieso que tengo la misma influencia o menos que tú ante la Corte Celestial. Pero, bueno, oye, vamos a confiarnos a quien sea y a ver qué discurso hace Ramón Tabámez. Él tiene, yo creo que tiene muy claro que esta es una ocasión única en su vida. Y una de dos. O puede hacer una cagada histórica o puede hacer algo verdaderamente histórico, si dice lo que tiene que decir. ¿Cuál es el problema? Que Ramón Tabámez es demasiado educador. Y se enfrenta a una chusma de forajidos que no hay por dónde cogerlos. Y Ramón, pues no está acostumbrado, digamos, a luchar con forajidos, sino a hablar a gente que más o menos él entiende las cosas. Y ahí ya no sé qué es lo que va a pasar. Porque esta banda de forajidos van a ir a por él por tierra, mar y aire. A mí lo que me gustaría es estar ahí para responderle. Pero como no me toca... Bueno, te lo dije el primer día y se acuerdan nuestros espectadores hace tres meses, dos, no, eh, tres, cuando empezamos a hablar de esto, te dije, y algún cachondo me llamó y me dijo, oye, eres un cachondo, ¿cómo le dices esas cosas a Centeno? Digo, no, coño, se lo digo, perdón, se lo digo porque, 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 porque sí, si está ahí Tabámez, ¿por qué no va a poder estar Roberto Centeno? No, 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 vamos a ver, no, no, vamos por partes, eh, él ha sido mi maestro, él me ayudó a sacar mi cátedra y yo fui su adjunto. Así que, en cuanto a niveles intelectuales, si se pudiera medir con números, él está muy por encima mío. Pero bueno, él, él no es, él no está preparado, como estoy yo, para contestar a una chusma de criminales, de terroristas y de enemigos de España. Venga, eh, uy, te iba a llamar Ramón Tabámez, Roberto Centeno, me tengo que ir a publicidad, que me están zumbando los oídos. Cuídate y seguimos hablando los próximos días, te envío un abrazo. Otro para vosotros, adiós. Otro grande.